Hola mi nombre es Sabes Madrid y bienvenidos al nuevo video Hoy presentamos Un vlog Adiós, vea Hagan este bello panorama Uy mire para allá Vea Está chido, ¿cierto? Para donde? Uff Oigan este Espere Seria Súper Súper RRRRRRRRRRRRRRRI Súper Súper Bien Bueno, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, que sea un poquito más tarde, la verdad son las 3 y 18, vamos a ver, hay aquí Camilo marcando, Juan Camilo López, vea, hay que seguir el tren, por donde está la Casa Blanca, está acá, seguir todo eso, por donde está todo ese Guadual, ta 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 ta, o sea, está la chispita blanca, cierto, ahí hay en esa chispita blanca. Esa agua que allí abajo nos regalaron en el CAE, vea, última, aparte de esa tasca se echa en chigranja, que calor, a mí lo quedé cansadito, no, un toque, un toque, ahí sigámosle aquí, es que les voy a mostrar el bello panorama que tiene pues Colombia, me imagino cuánto tendrá en los otros, en la otra ciudad, en los otros departamentos, vea, vean esto, vea, la verdad que, eh, y nosotros que estamos destruyendo toda esa cosa, mira, uh, que aquí hay una nubecita tapando el sol, y una nube que nos brote tapando el sol, con Camilo con este, en este panorama, vean este, bello panorama, bueno, vamos a seguir en este vlog, todos los que nos faltan, nos falta subir por todo eso de allá, la verdad que da, y nosotros en cicla, vamos a ver, vamos a ver si llegamos, no sé, pero, este calor está muy horroroso, que calor tan triple, como va a llegar, a palestia, cuántas veces digo que vamos a llegar a palestia, más en medio camino, vamos a ver si les está gustando este video, darle un like, suscríbanse a la parte de aquí abajo, porque estoy sin manos, eh, que más, si hay, siganme en facebook, facebook, instagram y twitter, que quedan por aquí, entonces, a la vista, bueno, lleguemos a palestina, es grado, porque, subir eso con el grado en la mano, muy baila, vamos a llegar a palestina rápido, ya llegamos a palestina, Camilo, ya llegamos, ay, que opina de esa, tremenda, subida, no opina, es muy buena, muy buena, es para que adelgace, perra, uy, le creo, tengo que adelgazar un toque, sé que supuestamente para el gasea, papi, seros cuadros que yo tengo, cuadros desordenados, tal vez, No, gracias, bueno, no, gracias, gracias. Me tengo que brillar, que pereza Que calle tan langosticas No Ya vamos a llegar al parque principal de Palestina Vamos a ver que gente nos encontramos por allá O sea, porque solo hay un parque Llega 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 Llega